Hola, os quiero mostrar este arce Palmatum Barea Garner, que ya conoceréis por fotografías o mis vídeos, si sois seguidores de mis trabajos. Es un arce que debe tener unos 15 años y que en este jardín lleva unos 7 años. Ahora, como podéis ver, se distinguen las dos tonalidades de hojas, las hojas que están ya más maduras y las más recientes, las maduras ya tienen una tonalidad verde y las de color más rojizo son las hojas más jóvenes. Después, dentro de unos días, ya estarán casi todas verdes y estará así el árbol, la copa y el color de las hojas, hasta el otoño, que se vuelven a tornar en color rojizo y después un pardo marrón hasta su definitiva caída. Como podéis ver, es un árbol de un tamaño considerable. La altura de su copa mide sobre unos 60 centímetros y en la parte más ancha, esta copa mide un metro sesenta. Es un árbol ideal para zonas y latitudes de clima templado. Si bien soporta bajas temperaturas moderadas, no soporta altas temperaturas. Por lo cual, no os aconsejo comprar este árbol si vivís en zonas donde los veranos sean muy cálidos y hayan fuertes corrientes de aire cálido. Esto lleva a quemar las hojas y, en la mayoría de los casos, se suele morir el árbol. Os voy a mostrar un poco más de cerca las hojas. Y podéis comprobar que, hoy que ha llovido, realza más la belleza, si cabe, de estas hojas aserradas, que son características en los diseptum y, por lo tanto, también en este árbol que pertenece a esa familia. Os voy a mostrar un poco el interior de la copa del árbol y, donde podéis ver, el tronco y las ramas. Y, ya para finalizar, una vista general de este árbol, que trato de podar y modelar, como si fuera un bonsai, en mi jardín. Es un árbol que nunca pasaré a maceta, o espero no hacerlo, y lo quiero observar y mantener como bello árbol que es en mi jardín. Espero que os haya gustado este pequeño reportaje del Arce Palmatum Gartner. Hasta pronto.